Juan Falso Lo que siento, mujer, fue haber creído Que eras el ángel, con el que había soñado Con que te vendeste, noticia grata No por eso, te odio, ni, ni te desprecio Aunque tengo poco oro, poca plata Y en materia de compra, soy muy lecido Espero que te pongas más barata Seguirá linda, batara, depresión Con que te vendeste, noticia grata No por eso, te odio, ni, ni te desprecio Lo que quiero, que te pongas, más barata Seguirá linda, batara, depresión Y dice Perdónala Oye, Salomé Perdónala Oye, Salomé Perdónala 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 Oye, Salomé Perdónala 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 Y dice Oye, Salomé Perdónala 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 Oye, Salomé Perdónala 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 Cuando estayunen Cuando almuercen Cuando cenen Pero más que todo Cuando se estén bañando Perdónale Encomienden 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 Centro Caballeros Alcoblue Oye, Salomé Perdónala 100 Jajajajajajajajajajaja ¡Miriguitos a pronto!